Cascamos los 3 huevos y los batimos bien hasta obtener una mezcla muy espumosa. Es tan sencillo como mezclar todos los ingredientes, colocar la masa en el molde y hornear. Puedes prescindir del chocolate o cambiarlo por frutas o caramelitos. Cualquier combinación es válida. Salen unos bizcochitos deliciosos. Agregamos la levadura y la leche en polvo. Cuidadín, no vamos a echarla toda de golpe. La cantidad de huevo nos dirá la que necesita. Mezclamos bien con ayuda de un batidor manual y vamos agregando el resto de la leche cuando lo necesitemos. Seguimos mezclando bien ya sea con el batidor de mano o con el eléctrico. Y esa es la textura que queremos conseguir. Cuando veáis que la masa que resbala tarda unos segundos en integrarse a la restante, esta es la nuestra. vertemos las gotas de chocolate y mezclamos con ayuda de una espátula para integrarlas. mezclamos con la masa. Y ya está. Ponemos la masa en una manga pastelera y hacer bolitos y bizcochitos. Engrasamos bien el molde a utilizar y rellenamos ayudándonos de la manga. Si te está gustando este vídeo suscríbete, dale al dedito arriba y déjame un comentario. No olvides activar la campanita para que Youtube te avise cuando suba una nueva receta. Eternamente agradecida. ¿A qué es sencillo? No os preocupéis si no tenéis un molde de este tipo. Recortad unos cuadrados de papel para hornear y los encajáis en los huecos de un molde para magdalenas. Así. ¿Veis? Ya tenemos los capacillos. Rellenáis con la masa y listo. Y al horno. Horneamos con el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo por unos 12 minutos. Cuando podamos manejarlos, los retiramos del molde y los dejamos enfriar sobre una rejilla. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están todos los enlaces. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta. La próxima receta. Gracias.